Pongo recién la grabación, me estaba olvidando. Listo, entonces ahora sí continuamos. Trazamos entonces por todo el borde de la hoja. Usted como tiene ahí la cuadrícula en el cuaderno mismo, ya se le va a hacer un poquito más fácil. Hasta ahí. Les espero. Puede hacerlo con lápiz, prefiero que lo haga con lápiz porque luego ya sabe que cuando dibujamos un mapa en una cuadrícula, borramos la cuadrícula, ¿no? Para que nos quede solamente el mapa. Y ustedes van a contar ahora sí, cada ocho cuadritos usted baja una línea. Cuentan ocho cuadritos y bajan una línea. Vuelven a contar nuevamente ocho, bajan. Un, ocho, y ocho. Y ocho. De pronto el último les quede de un poquito más, no hay ningún problema. Si les queda más o menos de los ocho, no, no hay problema. Ya, si no entienden, igual me avisan nomás. Me dicen para poderles esperar o explicar. Cuentan ocho, 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 ocho y así siguen bajando. Ahora, hacia abajo ustedes solo van a contar siete cuadritos. Siete. ¿Verdad que tiene que quedarle es justo exactito los cuadros que yo también estoy haciendo? Ni más ni menos. Dos sería con este. Cuentan nuevamente siete. Trazan línea. Cuentan siete y trazan línea. Hasta ahí. Esta cuadrícula es muy importantísima para hacer los mapas. Le ayuda como usted no tiene idea. En total tienen que quedarle veinticinco cuadritos. Veinticinco. Ya. Ahí les voy a esperar porque pienso que todavía están en la cuadrícula. Mientras tanto voy a observar quién no está haciendo y quién sí. Le veo a Darlene que está un poco distraída. No sé si ya está haciendo. Si ya terminó. ¿Quién más por acá? Están con la cámara apagada los señores. Le voy a decir el nombre. Están por ahí un poco distraídos. Bueno, ya. Entonces, aquí tenemos la cuadrícula de veinticinco, ¿no es cierto? Yo para el efecto voy a tomar la herramienta. Déjeme ver con qué herramienta puedo trabajar. Me parece que es con esto. Ya. Ya, a ver, chicos. Vamos ahí. Entonces, ustedes desde aquí. Espero que todos estén igualitos, ¿no? Vamos, estamos dibujando el continente. Perdón, asiático. Eso en la primera cuadrícula. De este lado de acá va el continente europeo. Entonces, significa que Europa y Asia están divididos. ¿Por qué? Hay una cadena montañosa. ¿Cómo se llama esa cadena montañosa que une a Europa y Asia? ¿Cómo se llama esa cadena montañosa? Tiene tres palabritas. Y eso vimos el año anterior, nomás con ustedes. No creo que ya se hayan olvidado. ¿Cinturón de fuego? No, no es el cinturón de fuego. Atraviesa más abajo, pero no es el cinturón de fuego. Hay otro. Empieza con L, los, los qué. Los silenizas. No. Porque los silenizas están en el Ecuador y estamos hablando aquí de Asia. Los montes. ¿Cómo se llamará esa cadena montañosa? Los alpes. No, tampoco. Se llama los montes urales. Los montes urales. Así se llama esta cadena montañosa que divide a los dos continentes. Vamos a hacer así. Bueno, por aquí. Bajamos. Y de este lado para acá, justo para acá ya está África. Entonces, espero hasta aquí. Hacia acá abajo ya está África, ¿no? Ya, vamos del otro lado. Todos igualitos, ¿no? Vamos al otro ladito. Lo bueno es que Asia tiene un relieve muy, muy plano. Ya. Hacia acá. Hasta ahí les espero. La que tiene que dibujar en cada uno de los cuadrantes exactamente lo que está en el gráfico. Porque si no le va a salir muy desproporcionado. Ya. Vamos de este cuadrante hacia acá. Vamos de este cuadrante. No, está ahí. Gracias. Ya, continuamos y ahora sí. A ver quién me dice qué es lo que estoy dibujando ahorita, a ver si tienen idea. Esta partecita, ¿cómo se llamará en Asia? Es parte de Rusia, creo. No, la parte de abajo, la India. La India y esto que estoy ahorita graficando es la península ibérica. Es Arabia Saudita. Ya, entonces, miren cómo ustedes también por ahí andan perdidos. Les voy a repetir. Aquí, en esta partecita de aquí queda China, aquí. Esta es la India. Y esta es Arabia Saudita. Arabia Saudita es aquí. Por aquí queda una gran isla. ¿Quién sabe cómo se llama esa isla? La isla de... Madagascar. No, porque la isla de Madagascar es en África. La isla empieza con J. Le voy a dar una idea. A ver, la voy a dar. Japón. Japón, muy bien. Aquí está la isla de Japón, que es grande. Sí. Y aquí está la isla de Japón. Para acá abajo están Filipinas y otras más que, bueno, solamente vamos a dibujarlas. A ver, no. Ya. Ahí. Les voy a esperar ahí un ratito. Aquí hay una serie de islas más que ahorita no nos competen, pero que algún rato las veremos. Entonces, vuelvo a repetir. Aquí está la China, está aquí. Acá arriba es Rusia, ya. Para acá arriba es Rusia. Acá está China, que es lo más principal. La India. Y esta parte de acá es Arabia Saudita. Ahora, el Valle de Jezreel fue justamente este pasito que había desde África por Caná de Galilea. Aquí es Caná de Galilea. Y se extendía a una partecita hacia acá. Ese fue el lugar en donde se libraron las guerras santas en el continente asiático. Esto es Asia. Vuelvo a repetir, ¿no? Este es el lugar en donde se llevó la batalla de Jezreel. Entonces, le vamos a dibujar a esa partecita. Y ojalá que pueda. A ver, déjenme ver. Bueno, era más o menos la parte de acá, el Valle de Jezreel. Toda esta zona así. Y luego ya le vamos a pintar. Y del otro lado era así. Ya. Esta parte que está aquí, esta partecita, es el Valle de Jezreel, en donde fueron las batallas de las guerras santas. Las batallas de las cruzadas, de las guerras santas. Porque ellos querían reclamar la tierra donde nació Jesús. Porque aparte era un territorio rico en minerales, ¿no? No solamente había muchos intereses. Entonces, ahorita sí, déjenme ver cómo hago una maniobra para pintar. Bueno, como estoy en Word, se me complica. Pero quisiera que ustedes le pinten esta partecita de aquí, miren. Todo esto de aquí. A ver. Voy a tratar de pintarle con las herramientas del Zoom. Bueno, la cosa es... Bueno, ustedes le van a pintar esto de esta partecita de acá, ya. Todo esto de aquí. Y le van a poner ahí, le van a poner Jezreel. Valle de Jezreel. Así le van a escribir. Todo esto a ustedes le van a pintar. Bien bonito, bien chévere y ya. Entonces, ya saben en dónde fue la batalla de... ¿Cómo se llamaba el libro de ustedes? La sombra de... Salo. La sombra de Salo. Muy bien. Entonces, aquí fue. Ya en esta partecita. Y le van a poner aquí como título acá arribita. Con letras pequeñitas. Le van a poner aquí... Arribita de su cuaderno le van a poner Valle de Jezreel. Sociales le van a poner primero. Porque esta es la actividad que realizamos en sociales, ya. Valle de Jezreel. Así se escribe. Entonces, verán, yo no me adelanté la historia. No, yo lo que hice simplemente... Porque cuando uno se adelanta la historia, después ustedes pierden el interés por la historia. Entonces, no me adelanté. Pero lo que hice simplemente... Lo que nosotros hicimos es ubicar en dónde se libraron las batallas de las guerras santas, ¿no? Del pueblo de Dios contra los medianitas. Esa fue la batalla de la historia que ustedes... Contra los islamitas. Medianitas es. Contra los medianitas. Así es. Ya no es contra las islamitas, es contra medianitas. Ya. Entonces, mire. Esta hojita de aquí, usted ya una vez que la pinte, todo esto, le puede borrar la cuadrícula y le va a pintar todo el mapa también. Le borra y le pinta nomás todo el mapa. De un color que usted quiera. Lo importante es que esté identificado aquí. Esto. Y le van a pegar en la última hoja del librito de obra literaria. En la última hoja. Entonces, si de pronto Maggie o alguien les pregunta si ya hicimos la actividad, ustedes ya le pueden comentar que nosotros ya graficamos lo que es el valle en donde se llevaron las guerras santas. Y que está como evidencia en la última hoja del libro de obra literaria. Ahí la va a pegar. Y yo, ¿cómo voy a saber si en realidad lo hizo? Usted tiene que tomar una fotito y tiene que enviar al portafolio, pero no en la carpeta de esos. Bueno, sí. Le sube nomás a la carpeta de sociales porque es una actividad que hemos hecho en sociales también. Entonces, le sube como una actividad ahí. ¿Está entendido, jovencitos? Sí, está fácil, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. No sé si, o todavía, bueno, le tomo la lista y mientras tanto usted siga graficándole, ¿ya? Yo hasta eso le voy a tomar la lista. Y no se olvide que ya la semana que viene posiblemente ya empiezo ahora sí a calificar las, a calificar las caretas del carnaval. Pero usted le tiene que tomar una foto y proyectarme. Dime. Dime. Yo la acabé, Jorge. Ya. Yo también. Ya, solo déjenme, paro de compartir esto y ahí sí vamos a ver ya. Ojalá nos quede tiempito. ¿Aldaz? Presente. ¿Mallauca? Presente. ¿Arteaga? Presente. ¿Barragán? Presente. ¿Bosques? Presente. ¿Bastidas? Presente. ¿Campo Verde? Presente. ¿Cantuña? Presente. ¿Arguan? Presente. ¿Chasti? Presente. ¿Gusme? Presente. ¿Díaz? Presente. ¿Eraso? Presente. ¿Falcón? Presente. ¿Qué dice? ¿Gamboa? Presente. ¿Girón? Presente. ¿Licta? Presente. ¿Luz Uriaga? Presente. ¿Masache? Presente. ¿Mejía? Presente. ¿Pedrino? Presente. ¿Mieles? Presente. ¿Minaya? Presente. Pérez. Piedra, Brian. Piedra, Axel. Presente. ¿Tocas, Uleidy? Presente. Iván Cogeidi. Presente. Listo. Ya, tómale una foto en todo caso, chicos, ahí. Y dejo de compartir. Ya está. No se olvidará que este es el continente asiático, ¿no? Ya. Dejé de compartir. Ahora sí. ¿Quién me dijo? Yo sí tengo la careta rapidito para ver si le califico. Todavía sí tengo un tiempito. Ustedes son noveno B. A ver. ¿Quién era? Ah, sí, noveno A. A ver, Ariana. Muy bien la careta de Ariana. Muy bien. Ya, Ariana. No olvides subir la foto al portafolio digital, por favor. No te olvides, ¿no? Al de proyectos. Tu apellido no te encuentro, no te encuentro. Ahí, aquí está. Ya. ¿Quién más? Déjame ver, Andrea. A ver, Andrea. Ya, dale la vuelta, por favor. Ya, muy bien. Ahí me doy cuenta yo. A ver. Igual subes al portafolio porque si aquí me enseña. Si no está en el portafolio, yo te pongo el ser. A ver, Darlene. Yo, Lissi. Acercala. Ya, muy bien. Dale la vuelta, Darlene. Yo, profesor. Ya. A ver, alguien más que me dijo yo, Lissi. Y a ver, Santiago. Santiagoín, dale la vueltita. Ya. Muy bien. El portafolio digital. Yo, profesor. A ver, Martín. Dale. Dale. Ya. Dale la vueltita. A ver, a ver, enséñame bien, Martín. Dale la vuelta. Ya. Subes al portafolio digital ahí te la reviso súper bien, ¿ya? Yo creo. Ya. ¿Alguien más por ahí? Yo le hice, yo le tengo en el portafolio. Yo le subí. Ya. A ver, déjame ver. ¿La tienes ahí? Sí, Lissi. Ya, ya te califique también, ya. Ya está calificado. Le subas al portafolio, ¿ya? Ya tengo su idea, Lissi. Ya, listo. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Yo, profesor. Vivanco. A ver, déjame ver, Heidi. Ya. Acércale un poquito más. Dale la vuelta. Dale la vueltita. Ya. Vivanco. Ya. Al portafolio digital igual. ¿Alguien más, por favor, chicos? Yo le hice. A ver, nombrecito tuyo, Gabriela. A ver, Gabriela, acércale más un poquito, un poquito. Dale la vuelta, dale la vuelta. Ya. Por ahí un poquito de colores como que te faltan nomás, ya. Ya te califique. Igual al portafolio. A ver, Steven Díaz. Buenos días. Acércale un poco más. Tú le pusiste plumitas de colores, ya. Al portafolio digital. Listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Bueno, todavía tiene tiempo la semana que viene, ¿no? No se olvide la semana que viene. Bien, chicos. Entonces, eso es todo. No se olvidará pegar esa hojita que acabamos de hacer en el libro de obra literaria al último, ya. No se olvide, por favor. Pasen bien, chicos. Entonces, nos vemos con esto el día de mañana. Chao. No se olvide que te hagan la linda. Ya. Chaos.